Este jueves el líder indígena Sergio Rojas se presentó a una audiencia para la revisión de sus medidas cautelares. Rojas, que llegó acompañado de su abogado Rubén Chacón, estuvo de muy buen humor y siempre se le vio sonriente. En las afueras se apostaron muchos de los presuntos afectados sobre el proceso de administración fraudulenta que se sigue contra el líder indígena. Recordemos que a él se le vincula con la desaparición de 560 millones de colones que iban destinados a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre. La abogada indígena Taiz Vidal, que lleva los procesos de varios afectados, explicó que muchos de los ofendidos llegaron con pancartas hasta el Juzgado Penal de Buenos Aires en Punta Arenas, en espera de que el juez Julio Gamboa revocara la medida de libertad del líder indígena. Consideran que su presencia en la escogencia de la Junta Directiva de la ADI y de Salitre significaba presión psicológica. Ahora, al andarse paseando como si nada implica un temor mayor para sus representados. Medidas cautelares, pero es lo que nosotros no entendemos. No sepa que tiene medidas cautelares, sino es mejor que entonces se la quiten y nos digan a nosotros que no tiene medidas cautelares y haga lo que le dé la gana. Porque anda haciendo lo que le da la gana. Entonces, como dije ahorita, dentro de las medidas cautelares está donde él no puede realizar ninguna reunión, ninguna función que vaya de acuerdo a las asociaciones de desarrollo. Se ha vuelto a reunir, se ha vuelto a llevar a la gente a reuniones y a acciones que tienen que ver con la asociación de desarrollo. Y eso está dentro de las medidas cautelares. Entonces, como dicen señores, ¿para qué las medidas cautelares entonces? Los vecinos afirman estar molestos por la resolución del juzgado, principalmente en el tema de las medidas cautelares, en las que se determinó que Rojas no incumplió ninguna. Porque dice que el juez dice que él no violentó ninguna de las medidas cautelares. Habiendo videos, habiendo notas y aún dice que no. Consultada al respecto, la fiscal de Asuntos Indígenas, Arianna López, prefirió no emitir criterio. Indicó que el Ministerio Público apeló la resolución del juez que mantiene todas las medidas, excepto una que le prohíbe al encartado Rojas Ortiz concurrir a otras instancias indígenas sostentando representatividad de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. Desde el 27 de febrero, los afectados en el proceso le han solicitado a Vidal poner en conocimiento de la Fiscalía todo lo que ha realizado el imputado. Sin embargo, pese a esto, no ha hecho nada. Para Doris Ortiz, una de las víctimas, la resolución no dejó nada. Pues la resolución nos dejó prácticamente nosotros, que somos las víctimas, todos aquí no estamos valiendo nada ante la Fiscalía, ni ante los jueces, ni ante nadie. ¿Por qué? Porque si hay una medida cautelar, como le acaba de decir a la señora fiscal, si no hay una medida cautelar que no quiere cumplir, porque dice que el juez dijo que no, que él no incumplió ninguna ley y que él estaba en todo su derecho, entonces que no le pongan medidas cautelares, que simplemente le quiten las medidas cautelares y que nos digan a nosotros como víctimas, no, ustedes no valen nada, no tienen por qué poner esta denuncia, no se ha perdido ningún dinero, no se ha hecho nada. Y entonces que el señor quede totalmente libre, que nos lo digan, pero que nos lo digan, porque lo único que nosotros estábamos confiando es en la justicia, pero si no hay justicia para las víctimas, pues entonces hay justicia únicamente para Sergio Rojas Ortiz. Incluso alegan falta de equidad con los demás indígenas de la zona. ¿Cuál es el problema? De que si él es indígena y comete un error, pero vaya a ver que otro indígena cometa otro error, hasta Pérez Celedón lo llevan para indagarlo allá, madres de familia, lo he visto, que lo llevan solo porque llegó a la frente de la escuela y tenía una medida cautelar de no ir ahí, y simplemente lo llevaron hasta Pérez Celedón para indagarlo. Y a nosotros, ¿qué? ¿Cuáles indígenas somos? Los que sí valen, ¿cuáles indígenas no valemos? O los que estamos aquí no somos indígenas. Entonces yo veo que definitivamente la justicia no es justicia, ni es fronta, ni es cumplida, y es cumplida para los que a ellos le interesa, pero no para nosotros. Ahora habrá que esperar la resolución ante el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.